Si urge, nada más baste con ver hoy el informe, vean por qué no pones la actitud de dos jueces, dos jueces. Entonces, este es el señor Caro Quintero y le están dando un amparo a un juez para que no sea extraditado y 24 horas de plazo para que se cumpla. Su resolución. A ver, pero estamos hablando de hoy. Si les hago el recuento, bueno, hemos aquí compartido todo. A ver, esto, César Duarte, libertad, una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción.